¿Usted lo ha contemplado, esta posibilidad de que sea incluido? Miren, recuerden que en el día de ayer, la Fiscalía del Distrito, gracias al Departamento de Prófugos, la persona del magistrado Juan Ramírez, se logró el apresamiento del señor Johnny Portorreal, el cual estaba siendo buscado desde el año pasado, aproximadamente un año y un mes exactamente, porque la orden de arresto fue emitida en mayo del año pasado. En ese sentido, lo que le podemos decir es que la calificación jurídica para la medida de coerción que vamos a presentar en el día de hoy es provisional y ya serán las pruebas y la investigación la que determinará cuál será la tipificación y la calificación jurídica ya definitiva que estaremos depositando en el acto conclusivo que estamos seguros que va a ser una acusación. ¿De manera provisional es estafa? De manera provisional es estafa y también se le está procesando por la ley de armas, y es decir, que nosotros sabemos que va a ser la prisión preventiva lo que va a determinar el juez, entendiendo que el peligro de fuga es algo que está más que demostrado. Un año y un mes de búsqueda de este señor y que ya en el día de ayer culminó, que es evidencia más que suficiente de que en caso de que se le dé una medida de coerción diferente, no se va a presentar el proceso. Magistra, usted hablaba de un expediente robusto. Háblanos de qué tienen para la medida de coerción. Señores, como ya teníamos un año investigando, tenemos más de 400 pruebas mal contadas, porque solamente en una de las pruebas estamos depositando aproximadamente 900 documentos que responden a la misma naturaleza. Es decir, que nosotros tenemos un expediente con muchas pruebas, con 283 víctimas al momento. Creemos que es una buena ocasión para decirle a todo el que se ha sentido estafado por este señor que aquí en la Fiscalía del Distrito estaremos recibiendo las denuncias que pueden venir, que todavía no se han cerrado la investigación. ¿Y para qué hora se tiene previsto entregar la deposita aquí? Lo vamos a depositar en el día de hoy. No le voy a dar una hora exacta porque por el volumen de los documentos, eso puede variar, pero en el día de hoy estaremos depositando. ¿Cuál será el venimento del Ministerio Público? Yo estoy dando prisión preventiva, pero ¿de qué tiempo? Prisión preventiva. Vamos a pedir prisión preventiva de un año porque es un caso que podemos entender complejo, aunque no lo vamos a utilizar todo el tiempo. Porque como ya dijimos, estamos bastante avanzados en las investigaciones. Pero eso no quita que existan nuevas víctimas que se ha dado el apreciamiento del señor Johnny Puerto Real puedan sentirse incentivadas a venir a la Fiscalía y entonces habría que ver si necesitamos más tiempo para seguir investigando. Gracias. 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 Gracias.